El director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Víctor Carrillo, reportó que ingresará un frente frío a la región, el cual ocasionará el descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Tenemos la incursión de un nuevo frente frío, el cual está generando que tengamos bastante nubosidad. En la provincia de Gran Chaco hemos tenido precipitaciones muy persistentes, lloviznas. Para el día de mañana va a amanecer mucho más frío, pero ya con cielos poco nubosos a despejados, que tienen previsto temperaturas mínimas alrededor de los 7 a 8 grados para el día de mañana y con temperaturas máximas que podrían estar alrededor de los 26 grados. Sin embargo, manifestó que el día domingo las temperaturas de igual manera descenderán prolongándose hasta la próxima semana, donde se prevé que los días más fríos sean el 3 y 4 de mayo de la próxima semana. El día domingo nuevamente vamos a tener la incursión de un nuevo frente frío, el cual va a generar de que se presenten temperaturas máximas de 23 grados. Y este frente frío se va a consolidar para el día lunes y martes, donde vamos a tener temperaturas máximas entre los 15 a 16 grados, con temperaturas mínimas ya que van a estar entre los 5 a 6 grados. Y el día más frío de la próxima semana se tiene previsto que sea entre el 3 y el 4 de mayo, donde la probabilidad de tener temperaturas por debajo de los 0 grados sería bastante alta para esos días. ¡Gracias! ¡Gracias!